La necesidad de comunicar es in natal. Este fenómeno de carácter social comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se relacionan con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. El comienzo de la vida con nuestro planeta ha sido simultáneo al desarrollo de la capacidad comunicativa cuya manifestación primera fue a través del lenguaje no verbal. Todos los días los seres vivos se comunican de modos diversos, pero sólo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente y, por tanto, podemos desarrollar actividades tan diversas como conversar, reír, llorar, leer, ver televisión o incluso dialogar con nosotros mismos por medio de la comunicación intrapersonal. En nuestra actual sociedad de la información, donde los ordenadores forman parte de lo cotidiano, es indispensable que el proceso de transmisión y recepción de información entre estos sea eficaz. Las transmisiones inalámbricas constituyen una poderosa herramienta que permite la transferencia de voz, datos y vídeo sin la necesidad de utilizar cables para establecer la conexión. Este intercambio de información se logra a través de la emisión de ondas de radio y permite contar con dos grandes ventajas, la movilidad y la flexibilidad del sistema en general. La noción de la transmisión de información sin el uso de cables fue visto por nuestros ancestros como algo mágico. Durante 1890, eminentes científicos como Yagdis Chandra Bose, de India, Oliver Lodge, de Inglaterra y Augusto Ritchie, de la Universidad de Boloña, se encargaron del estudio de los fundamentos naturales de las ondas electromagnéticas. A raíz de estas investigaciones, en 1894, Guglielmo Marconi, premio Nobel de Física, comenzó a experimentar con las ondas de radio para enviar mensajes sin el uso de hilos. El mayor avance en sus investigaciones se produjo el 23 de enero de 1901, cuando desde Knighton hasta Bass Point se consiguió transmitir radiofónicamente un mensaje probando definitivamente que la distancia no era una barrera para enviar mensajes radiofónicos. El físico e inventor de origen canadiense Reginald Feseden, en 1905, realizaba la primera transmisión de voz y música vía enlace inalámbrico. 15 años más tarde, en el Departamento de la Policía de Detroit, da comienzo la etapa conocida como Era Precelular, con la dirección de maniobras militares desde radios móviles. La Era Celular, de 1980, vino acompañada de la que se ha denominado Primera Generación de Telefonía, protagonizada por la distribución de los sistemas celulares analógicos en el mundo. En la siguiente década, la tecnología digital inaugura la segunda generación celular, 2G, que aparece con el estándar GSM europeo. En la tercera generación celular, se consigue hacer converger voz y datos con acceso inalámbrico a Internet, convirtiéndose en apta para aplicaciones multimedia. Hoy podemos concluir que la evolución de las redes de comunicaciones inalámbricas se puede clasificar, de la primera a la tercera generación, en base a los factores que la han determinado, los cuales responden en su mayoría a la oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones más que a necesidades tecnológicas. A través de un análisis de los nichos tecnológicos que pretenden cubrir las redes de tercera y cuarta generación, se muestra cómo las redes de cuarta generación son un complemento más que una sustitución de su generación antecesora. ¿Qué es MIMO? MIMO es el acrónimo utilizado en inglés para significar múltiple entrada, múltiple salida. Se refiere específicamente a la forma de cómo son manejadas las ondas de transmisión y recepción cuando se emplean múltiples antenas y no solamente una para dispositivos inalámbricos. En el formato de transmisión inalámbrica tradicional, especialmente en el entorno de las ciudades, la señal se ve afectada por reflexiones, lo que ocasiona degradación o corrupción de la misma y, por tanto, pérdida de datos. MIMO aprovecha fenómenos físicos como la propagación multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error. Es decir, es capaz de aumentar la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica por medio de la utilización del dominio espacial. Durante los últimos años, la tecnología MIMO ha sido aclamada en las comunicaciones inalámbricas, ya que aumenta significativamente la tasa de transferencia de información utilizando diferentes canales en la transmisión de datos o la multiplexación espacial por tener las antenas físicamente separadas. Es precisamente esta técnica la que va a posibilitar considerables incrementos de las velocidades de transmisión en los sistemas de comunicaciones inalámbricas que están por venir, los llamados de cuarta generación, 4G. Su inclusión en las tecnologías de cuarta generación LTE, Long-Term Evolution o WIMAX, por ejemplo, ha sido aprobada en los comités internacionales durante este mismo año 2008. Emite Ingeniería SLN es una empresa de base tecnológica fundada en diciembre de 2006 por doctores e ingenieros de telecomunicación de los grupos de investigación de ingeniería de microondas, radiocomunicaciones y electromagnetismo y materia de la Universidad Politécnica de Cartagena. Idea empresarial que fue galardonada con el segundo premio de innovación y transferencia de tecnología de la región de Musia, premio y patentes 2006, y con el premio Unie Emprendía, por su plan de empresas, resultando seleccionado de entre más de 500 proyectos. Las principales áreas de trabajo de telecomunicación de Emite son la ingeniería de microondas y las comunicaciones inalámbricas. El pasado mes de octubre se celebraba en Ámsterdam la Conferencia Internacional y Exhibición de Nuevos Productos de Microondas y Radiocomunicaciones, conocida como la Semana de las Microondas, donde unas mil empresas exhibieron sus nuevos productos. Emite fue una de las empresas que acudieron a la cita, presentando y lanzando comercialmente allí su nuevo producto estrella, el analizador MIMO 8x8 para terminales inalámbricos de cuarta generación. Un analizador MIMO es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla numerosas componentes de la señal inalámbrica presentes en la comunicación. Encargado de realizar un exhaustivo estudio del terminal en su interior, proporciona a investigadores, fabricantes y operadores importantísimos parámetros de evaluación de su funcionamiento, un estudio fundamental previo a su fabricación masiva. Cualquier elemento tecnológico de cuarta generación necesita múltiples antenas de entrada y otras múltiples de salida, la denominada tecnología MIMO. El analizador desarrollado por Emite, único hasta el momento en el mercado, que dispone de ocho canales de entrada y ocho de salida, permite evaluar cualquier terminal de cuarta generación. Su principal función es la de testar el correcto funcionamiento de cualquier diseño para comunicaciones inalámbricas en las más variadas aplicaciones, cámaras de fotos, DVDs, iPod, con carácter previo al lanzamiento de su fabricación masiva. Para ello, este analizador proporciona hasta 30 parámetros de calidad, entre los que destacan los de máxima capacidad MIMO potencial, eficiencia en la transmisión o ganancia de diversidad. Para detectar los diferentes aparatos conectados, 8x8 MIMO Analyzer cuenta con un software de control con una interfaz muy intuitiva, apta para que cualquier ingeniero lo pueda utilizar fácilmente. Es esta otra de las ventajas del producto murciano, ya que otros productos similares requieren de una destreza realmente importante del ingeniero de pruebas. Otro de los servicios que aporta este analizador es la capacidad de simular el comportamiento que el instrumento en prueba tendría sobre el ser humano. Para ello, se puede introducir un maniquí humano con cabeza, hombros y mano y evaluar sobre el posicionador el entorno que se va generando. De esta forma, se puede asegurar que los futuros terminales cumplan con la normativa de seguridad de la Organización Mundial de la Salud respecto de las emisiones radioeléctricas. El analizador desarrollado por EMITE competirá en el mercado con los productos de dos empresas, Bluetest AB Multinacional Sueca y la estadounidense Cable. La principal ventaja que 8x8 Mimo Analyzer presenta sobre ellas es su propia filosofía, hacer fácil lo difícil. Mientras que para utilizar el equipo de la competencia hay que ser un verdadero experto, el de EMITE es mucho más sencillo a la vez que ofrece más parámetros de medida, siendo el único que ofrece 8x8 canales y la emulación de cualquier entorno de propagación, tanto urbano como rural. En cuanto a precio, el producto murciano es tres veces más barato que el de la competencia, variando este en función de la serie de la que se trate. La administración murciana ha tenido reflejos y ha sabido relacionar a tiempo y ha conseguido ayudas rápidamente a la empresa de base tecnológica EMITE Ingeniería, como spin-off que es de la Universidad Proyecto Técnico de Cartagena, para ayudarla en su lanzamiento comercial, para ayudarla en su exposición, incluso con algún proyecto de investigación. 8x8 MIMO Analyzer es el resultado de cinco años de investigación, dos tesis doctorales y mucho esfuerzo, que se han materializado en un desarrollo tecnológico único en el mundo. Un equipo de alta tecnología, desarrollado por ingenieros de la Universidad Politécnica de Cartagena, que crearon una empresa de base tecnológica, ubicada en el Centro de Creación de Empresas e Innovación de Espinardo, y desde el que, con proyección internacional, ofrecen soluciones hasta el momento únicas para analizar dispositivos de cuarta generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!